Todo está bien aunque parezca que mal, estoy al 100 aunque lo vean fatal Si las personas comunes solo hablan por hablar y el cerebro ni una mierda lo usan pa' pensar Ya me da igual lo que piensen de mi, si me tengo a mi mismo para poder seguir Solo hace falta una razón para reír y esa misma razón la voy a usar para vivir Disfrutando del momento es como me gusta estar, es el único método que calma mi malestar Muchos amigos que llegan, otros que se van, pero el tiempo te dice quien es tu amigo en realidad Y que más da, en verdad no importa nada, si traigo esta sonrisa dibujada en mi cara Una sonrisa me alimenta el alma y me siento de aquellas encontrando calma Hoy no puedo detenerme, mis sueños ya no duermen por estar al pendiente de que los cumpla Hoy no puedo detenerme, mis sueños ya no duermen por estar al pendiente de que los cumpla Estoy de lujo, el mundo me importa poco, esta felicidad se me nota en los ojos Si me encuentro bien un comino me importan otros, si los mando al diablo cuando me llaman loco Encontré el modo encontrándome a mi mismo, encontré la felicidad a centímetros del abismo Si hablo sincero lo ven como sí mismo, se creen superiores venimos de donde mismo La vida me demostró razones para llorar, yo le mostré mil y una razones para reír En mi corazón siempre traigo esta felicidad que me hace estar bien a pesar de que voy a sufrir Hoy no puedo detenerme, mis sueños ya no duermen por estar al pendiente de que los cumpla Hoy no puedo detenerme, mis sueños ya no duermen por estar al pendiente de que los cumpla Estoy de lujo, el mundo me importa poco, esta felicidad se me nota en los ojos Si me encuentro bien un comino me importan otros, si los mando al diablo cuando me llaman loco El fray anda bien horneado, horneado, anda bien horneado Es cierto, por eso le dio por grabar Si, por eso esta así grabando Si te esta viendo esto quiero hacerte saber en términos generales que Brian esta ebrio Macizo, que nuevas